¡Sansidora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sucrisa! ¡Gracias! 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 Hace tiempo que mi vida os lleva a mí, se llora Jaguar, ¿Será porque dentro mío hay un amigo? ¿Por qué decidiste no por qué? ¿Por qué la noche yo morí? ¿Es de esa noche nunca más por qué? Llevo dentro el castigo de nuestra hermosa Parece que hablas siempre en mí Que te he pedido para siempre ¿Cómo te digo que no es el que es abrigir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu tristeza Ay, cariño, aún vive a mí No puedo más Ay, cariño, aún vive a mí Lejos de ti Ay, cariño, aún vive a mí 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 May, cariño, aún vive a mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, yeah!